Hace más de 30 años, doña Leonardo López inició a elaborar cajetas como una necesidad de sacar a sus hijos adelante. Hoy esta visión se ha convertido en un negocio estable como lo es Dulcería El Pochote. Un momento no tenía que darle comer a mis hijos y yo sufría porque mis hijos me pedían que comer y no teníamos. Entonces viene y me fui caminando hacia el fondo a mi terreno y me encontré unos palos de coco, unos coquitos. De allí digo yo voy a hacer cajetas de coco. De allí comencé haciendo poquitos, poquitos y poquitos. En esta dulcería se encuentra una variedad de productos preparados con frutas naturales propias de nuestro país que dan el sabor exquisito y el color que caracterizan a las más dulces cajetas. Todo lo que nosotros vendemos, lo que nosotros trabajamos para el gusto del cliente, todo es de nuestro país. Nada es extranjero, con nada trabajamos con el extranjero. Todo lo que nosotros producimos, lo producimos y lo hacemos de nuestra finca. Gracias al gobierno sandinista, destaque esta emprendedora que ha ido creciendo cada día, sigue estudiando y la meta es expandir más su negocio. Yo me siento muy feliz, muy contenta y muy orgullosa hoy en día con nuestro gobierno que tenemos porque me ha dado la mano, me ha ayudado a conducirme, tal vez en mejores condiciones me conduzco ahora con mi negocio. Estas cajetas son muy demandadas y para esta temporada ya está lista la tradicional almíbar. Con imágenes de Kevin Membreño, Agner García, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.